En el lugar que hayas elegido para realizar este ejercicio, cierra tus ojos suavemente, sin apretar los párpados. Lleva tu conciencia a todo tu cuerpo. A cada parte de él. Vamos a relajarnos por completo. Escucha mi voz y sigue todas mis instrucciones. Comenzaremos por nuestra respiración. Inhalamos profundo por la nariz. Llevamos ese aire hasta nuestro abdomen que se expande suavemente. Y soltamos ese aire muy despacio. Inhalamos profundo. Exhalamos. Una vez más. Si vienen a ti pensamientos, regresa a tu respiración, a concentrarte en ella. Llevamos ahora la tensión a nuestros pies. Los relajamos. Nuestras piernas también se relajan. Nuestras piernas también se relajan. Continúa observando tu abdomen. Continúa observando tu abdomen. Relajamos. Relajamos brazos. Relajamos brazos. Manos. Sentimos los brazos completamente relajados. Pesados. Pesados. Muy pesados. Relajamos. Relaja tu cuello. Relaja tu cuello. Observa ahora tu cabeza. cada músculo. Relaja cada músculo de tu cara. Relaja. Relaja frente. Párpados. Mejillas. Mandíbula. boca todo tu cuerpo pesa tanto que no eres consciente del espacio que ocupa lo abandonas por completo te encuentras en este momento caminando por una ciudad la que elijas vas dando un paseo tranquilamente de repente te das cuenta de que el sol no brilla como antes que algo está pasando miras al cielo y ves unas nubes enormes oscuras cargadas de agua los sonidos de truenos y relámpagos te ensordecen comienza a llover con intensidad caminas cada vez más rápido intentando no mojarte a lo lejos ves un túnel donde poder refugiarte llegas a él la lluvia afuera cae sin cesar la lluvia afuera cae sin cesar no me puedes pegar el informe de la muñeca la lluvia afuera cae sin cesar Al detenerte durante unas horas te das cuenta de tus pensamientos, de tus emociones, de tus apegos. Ese momento a solas permite que te veas y te conozcas mejor. Sabes que ya es hora de cambiar, de dejar ir. Dejar atrás esos fantasmas que no te permiten vivir en plenitud. Decides firmemente que este es el momento de hacerlo. De soltar esas personas o cosas. De pensar en tu propio bienestar físico y emocional. Y esta nueva transformación la sentirás a partir de este instante. Realizaremos ahora una respiración profunda por la nariz. Inhalamos, llevamos ese aire hasta el abdomen y soltamos el aire muy despacio. Repetimos, inhalamos, exhalamos. Última vez. Nos mantenemos centrados en nuestra respiración. Tu respiración siempre te trae al momento presente. Al aquí y al ahora. Te llena de tranquilidad y paz interior. Observa ahora todo tu cuerpo relajado. Tranquilo. Vuelve a respirar. Vuelve a respirar. Una vez más. Mantente en la misma posición en la que estás durante unos minutos más. Disfruta de este momento. Tu momento. Te deseo una vida muy feliz. Namasté. Vuelve a respirar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.